¿Conocen ustedes a Julio Verne, Alejandro Dumas o Emilio Sola? Estos son algunos de los nombres de escritores franceses que antes solían traducir. Afortunadamente, hoy en día los dejan íntegros en sus idiomas originales, pero nos queda el problema de cómo pronunciarlos correctamente. Por eso hoy tengo a Amici, la traductora oficial en francés del canal que nos va a enseñar cómo pronunciar correctamente los nombres de los escritores franceses más famosos. Así que comencemos. Hola, Aarón. Aarón, ¿quieres salir? ¿Vas a pronunciar algo? ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del estante literario del canal de La Buena Lectura y hoy estoy aquí con Amici, la traductora del canal, que ustedes pueden recordar por el tour de librerías en Lyon o en París o cuando fui a su casa a ver los libros de más de 700 años que tiene su papá. Vean esos videos en la descripción que les voy a dejar ahí. Hoy vamos a aprender a decir estos nombres correctamente. Además, Amici, te tengo una sorpresa, una trampa que no te había dicho antes. Acá tenemos los nombres de todos los escritores y ya va a irlo sacando de a poquito. Y aparte de decirnos cómo se dice correctamente en francés, tienes que decir el nombre de una obra de cada uno de ellos. Antes de comenzar, quiero que me dejen en los comentarios qué otros nombres de autores traducidos conocen ustedes en otros idiomas. Por ejemplo, me acuerdo de Carlos Dickens o muchos otros más. Déjenlos ahí en los comentarios. Pero otra cosa que quiero aclarar antes de conocer cómo se dice correctamente los nombres de autores franceses es que no importa si no saben decir el nombre de los autores. Pues eso es una bobada, súper snob. Ahí andar diciendo... Porque es imposible saber cómo se dice correctamente los nombres de todos los escritores en todos los idiomas. Así que nada, simplemente este video es para que aprendamos cómo se dice, sino un poco reírnos y conocer de literatura francesa. Así que vamos a empezar, Amici, con el primer nombrecito. Vamos. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Yo antes lo decía Guy de Maupassant. No está mal. Mi mejor Guy. Guy de Maupassant. Bueno, qué autor. Qué obra de Guy de Maupassant. ¿Te gusta? Vale. Lo orla, que es muy pequeño. Solo como 10 páginas. Quizás un poco más. No me acuerdo exactamente, pero es súper, súper, súper bueno. Sí, es un cuento. El orla lo tradujeron en español. El orla. Sí. Vamos con el siguiente. Vamos, tengo miedo. Charles Baudelaire. Ah, eso es difícil. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Sí. ¿Qué le dices de Baudelaire? Sí, siento suizo un poco. Sí. Esper, me preferiría tener una cuenta suiza. Una cuenta de banco suiza. Eh, pues, Les Fleurs du Mal, más famoso. Las Fleurs du Mal, de poesía. Perfecto. Siguiente. A ver, hay unos muy buenos y hay unas trampas también. Albert Camus. Albert Camus. Lo he escuchado decir Albert Camus. Ah, sí? Sí, Camus. Es como mi profesora de francés nos da un tip para decir esta U y es como si fuera una vaca. Mu. Ah, entonces dices Albert Camus, ahí tienes para que es el tip a tus estudiantes de francés. Es ya clase de francés. Eh, la peste, l'étranger. Genial, buenísimo. Siguiente. Oh la la. Oh la la, qué francés. Ok. Voltaire. Voltaire es el pseudónimo, pero cuál es el nombre? François-Marie Arouet. No. François-Marie Arouet, sí, la verdad no lo conocía. Tampoco. No. No, Voltaire. El pseudónimo de Voltaire. ¿Y qué es que yo voltaire? Voltaire, Voltaire, Voltaire. No sé. No sabes nada de Voltaire. Bueno, vamos a ver. Adiós, dos segundos. Vamos a buscar. Busquemos en Goodreads. Por cierto, síganme en Goodreads. Ah, sí, claro. Ah, el cándido. Ah, el cándido. Me encanta el cándido. Ah, claro. Súper bueno. Qué vergüenza. Sí, me gusta mucho el cándido. Sí, ese lo tradujo, por cierto, Héctor Adfasiolince en español. A ver, siguiente, a mí sí. No soy muy buena. Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire. Ah, llegó Aaron. Aaron. Eh, Guillaume Apollinaire. Alcohol. Alcohol. Es una obra de él. Sí. Es muy famoso Apollinaire por los, eh, ¿cómo es que se llama? Los poemas que son como en figuras. Ah, caligramas. Caligramas. Caligramas, sí, exacto. Sí, que son como poemas que hacen un dibujo. Muy famoso por eso de Apollinaire. Ok. Annie Arnaud. Bueno, siguiente. Está bueno. Paul Verlaine. Paul Verlaine. Paul Verlaine. Paul Verlaine. Eh, Paul Verlaine. No sé. Yo creo que yo me leí uno de Verlaine muy bueno. Te lo voy a traer, espéralo acá. Eh... Uno aprende una nueva palabra en un idioma nuevo. A veces uno recuerda muy bien dónde la aprendió. Y yo aquí aprendí una muy buena, que es, eh, Dei. El duelo. Ah, Dei. Dei. Ah, Dei. El duelo. Pero bueno, ahí está Verlaine. Eh, siguiente. Un oré de Balzac. Balzac. Una obra de Balzac. No. Piel de zapa. Es una obra en español. ¿De qué? Balzac. Piel de zapa. La comedia humana. Ah, la comedia humana. Ah, sí. Perdiste, reprobaste tu curso de... Sí, soy super malade. Ah, sí. Jean-Baptiste Poquelin. Ah, sí. ¿Quién es Jean-Baptiste Poquelin? Es un pseudónimo de... Molière. Ah, Molière. Eh... Le malade imaginaire. No sé cómo es en español, lo hará aquí. ¿Vamos a hacer todo, todo o puedo elegir más o menos? Ah, no. No, no puedes mirar. Pero vamos a hacerlos todos, pues, pero... No puedes mirar. Eh, ok. No, pero... No trampa. Victor Hugo. Ah, Victor Hugo. Este sí lo traducen, pero no hay tanto problema. Victor Hugo. ¿Qué le dice Victor Hugo? Eh... Muchas cosas. Espera, espera. Dos segundos. Eh... El último día de un condamnado. No sé. ¿Sí? Lo miserable. Claro. Ahí está. Los miserables de Victor Hugo. Siguiente. Arthur Rimbaud. Ah, Arthur Rimbaud. Rimbaud es... Poeta también. Claro. Creo que Le dormeur du Val, que es súper bonito. Uno de mis poesías favoritas. ¿Es un poema o una colección de poesías? No, no. Es solo un poema. Ah, Le dormeur... Duval. Duval. El durmiente del valle. Sí, sí. Mira, El durmiente del valle. Ah, El durmiente del valle. Muy lindo. Vamos a dejarlo también en la descripción para que lo lean. Siguiente. Suivón. Frédéric. Bec de... Ah, se me dijiste que no sabías. Es francés. Veibéder. Ah. Es muy famoso. Es súper difícil pronunciar para mí. Las... Que no sé siquiera si es un nombre francés. Ah, no, no. Eso. Es súper alemán, ¿no? No, ni idea. Creo que es... Pero es un autor muy famoso. Hay una reseña de él en el canal. El amor dura tres años. Un libro muy gracioso. Es un escritor muy gracioso. También es director de cine. Me gusta. Fake Vedder. Ay, tengo otro por ahí. Míralo ahí. Socorro, perdón. Bueno, es gracioso. Suivón. Vas más o menos bien a mí, sí. Más o menos bien. Escritora actual. Escritora actual. Sí. Tienes que recomendar un escritor o escritora actual. Francés. Ok, tengo una. Laetitia Colombani. La tres es lo más famoso. Ah, la trenza. Sí. Ah, sí, es muy famoso. La trenza. Super. Ah, quedan unos muy buenos todavía. Unos muy difíciles quedan. Ah, sí. Sí. Pues para la gente en español. Jules Verne. Jules Verne. Julio Verne. Le Tour du Monde en 80 días. Eh, la Vuelta al Monde en 80 días. Por cierto, si les gusta Julio Verne, también estuve en Nantes, la ciudad donde es Julio Verne. Es un tour por todo Nantes con los lugares de Julio Verne. Muy linda esa ciudad, me encanta. Mi segunda ciudad favorita de Francia. Después de Lyon. Ah, después de Lyon. Es Michel. Ah, está mal escrito. Michel Houellebecq. Lo escribí mal. Soumisión. Soumisión. Ah, yo lo tengo acá. Es ahí, mira. Soumisión. ¿Lo has leído? No, esto me lo regaló un lector de El Clé. Un lector me lo regaló estos días. Yo de Houellebecq he leído La Carte y el Territorio. El mapa y el territorio. En español lo leí, por cierto. Siguen difíciles, no para ti, obviamente. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. L'Huiclo. L'Huiclo? L'Huiclo? Es una pieza de teatro. Otro es la nausea. ¿Cómo es la nausea en francés? La qué? La nausea. La nausea. La nausea. La nausea es como... La nausea. Mi profesora de francés decía que es un libro con un gran título porque le causó náuseas ese libro. Excepto Huiclo, no me gusta mucho. ¿Ya tienes uno nuevo? Tengo. Ah. Emile Zola. Emile Zola. Emilio Zola. Emile Zola. Siempre tengo un hueco para lo más evidente. No sé. Zola, Emile Zola. Ay. Google al rescate a mí sí. Charminel. Nana. Sí, pero Charminel más. Charminel, sí. ¿Lo leíste? No. Es súper bueno. Sí. Pero súper gordito. No sean como yo que lo sé pronunciar pero no lo sé leer. Bueno, siguiente. Ohlulú. Tu favorito. Mi favorito. Gustave Flaubert. Gustave Flaubert. El autor de Madame Bovary. Madame Bovary, la educación sentimental. Quasi es peor. No, no, no. Madame Bovary. Madame Bovary. Eh. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. Ah, no puse si era padre o hijo. Tienes que decir una del padre y una del hijo. No. Les trois musquetaires. Les trois musquetaires. No sé si. Ah, hay uno que es muy bueno que se llama Pauline. 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 La voy a escuchar. Visita su tumba en Francia. ¿Donde? Está en el que está en Montparnasse. No, Montmartre. Ah, perfecto. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Ahí está. No, no, no tengo nada. No. Amici, por favor, le deuxième sexe. Ah, claro. Simona de Bella Vista. Sería en español. Antoine de Saint-Exupéry. Quasi que es último. Arias y es súper poético. Antoine de Saint-Exupéry. Hay uno, pues es el principito. Pero hay uno que se llama Letra a un otage. Súper bueno. Carta a un rehen. Ahí está. Dato curioso. Antoine de Saint-Exupéry es de Lyon. Y vivió muy cerca de donde vivíamos. Súper linda la casa, súper linda la plaza. Y el libro, El Principito. Le Petit Trans. Si. Sidonie Gabriel, Colette. Colette. No conozco nada de Colette. Solo fui a su tumba en Francia. Nada. Tampoco. Yo conozco su tumba en Francia. Conoces mejor que yo. A ver, ¿qué escribió Colette? Se dirá de la niña. Cherie. Cherie, sí, sí, sí. Querida. Querida. Bueno, esos fueron todos, mami, sí. Lo superamos. Tu calificación de 1 a 10 es 8. 8.5. Pero es súper simpático. Bueno, lectores, esos fueron todos los nombres de los inscriptores franceses. Muy divertida la actividad. Espero que hayan disfrutado el video. Muchas gracias, Amici, por tu colaboración. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, buena lectura. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!